a la juelense superó a deportivos a prisa en las semifinales del torneo clausura 2022 de la liga proamérica con un marcador global de 4 a 2 el conjunto de albert ruth logró meterse en la gran final del campeonato donde enfrentará cartaginés quien venció a herediano el panameño freddy góndola volvió a darle una alegría a la afición roja y negra luego de que sellara el pase de su equipo hacia la gran final del torneo clausura en su primera temporada el atacante se ha ganado el corazón de los hinchas manudos y qué mejor manera de responderles que con un tanto en las semifinales enfrentando a su máximo rival góndola ha caído como anillo al dedo a este equipo puesto que ha sido determinante en los momentos más importantes para el club por esa razón para muchos ha sido el mejor fichaje extranjero de la temporada y por mucho a pesar de que el canalero en el partido desaprovechó varias oportunidades para liquidar la serie luego de unos minutos más tarde el delantero sacó el oxígeno que le hacía falta a los defensores de esa prisa y tras una corrida bestial se quitó al guardameta y definió a portería vacía sumando así su séptimo gol en la institución y ahora disputará su primera final con al ajuelense la serie de la gran final iniciará el domingo 26 de junio en el estadio feo mesa y culminará el miércoles 29 de junio en el alejandro morena soto y es muy probable que góndola tenga participación en ambos encuentros no cabe duda que este jugador ha sido un fichaje determinante para al ajuelense si bien llegó con poca expectativa ya se ha convertido en un referente en el ataque de los ticos en las finales seguramente estaremos viendo al canalero destacando y quizás levante su primer título nacional con la liga deportiva al ajuelense pero ustedes amigos que opinan de la actuación de góndola en la semifinal comenten y recuerden suscribirse a mi canal denle like al vídeo y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región